Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Para el que no lo sepa estoy jugando modo temporada Os dejo el link en la descripción por si os apetece seguir la serie Os dejo el playlist de todos los partidos que llevo hasta ahora Y bueno, lo que había pensado era hacer una recopilación de todos los goles, ¿vale? Tanto los que me marcan como los que marco yo de cada temporada Empezamos por la décima y nada, espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!